El comisario le pregunta al diputado si conoce algún amigo del juez que pudiera estar interesado en un asunto que le cierra a los tres Periodista le confiesa al sacerdote que no es cierto lo del diario de ayer La mentira que se escribe por encargo no parece ser pecado esta vez La ministra sale con el empresario pero no siente nada bueno por él Algunas veces coge con el comisario y otras veces con el cura y el juez Cada cual se calla una parte vuelven a casa y se miran por TV Cada cual se queda una parte ojos ciegos corazón que nunca pudo ver ¡Gracias! 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 Cada cual se calla una parte vuelven a casa y se miran por TV Cada cual se queda una parte ojos ciegos corazón que nunca pudo ver